En estos instantes, cuando está próximo a iniciarse la Feria de San Sebastián, en su parte taurina, es necesario recordar al chicuelo de San Bernardo, propulsor de las ferias de San Cristóbal. Reseña el Diario Nacional del viernes 21 de enero de 1966. Nos encontramos en la Hemeroteca del Táchira. Es un artículo publicado por César García Lovera. El sumario dice, hace medio siglo fue contratado para torear las corridas patronales con el majestuoso para entrar a matar, lo primero que hay que hacer es olvidarse de la familia, dijo el chicuelo de San Bernardo. Aconseja el octofanario diestro. Este trabajo, aquí lo apreciamos en la imagen, es del Diario Nacional. Y dice, ahora cuando San Cristóbal vuelve a sonar en el ámbito nacional por la importancia de su feria y por el tronío de sus carteles taurinos dignos de las ventas, cabe recordar que el reconocido como chicuelo de San Bernardo, a quien se cuenta entre los propulsores de la fiesta brava en esos predios andinos, fue allá, es decir, a San Cristóbal, por los años comprendidos entre 1912 y 1918, cuando el poeta, periodista y matador de toros, José Bermúdez, incursionó por aquellos lares luego de actuar en el Circo Metropolitano de Caracas, con Pedro Planas, Musiquita, Francisco Crespo, Currito de la Cruz y otros diestros de primera figuración. Después de inaugurar Chicuelo de San Bernardo, una plaza de la monumental, alternando con los matadores de toros, Alfonso Muñoz, Corchalito, español, y Rafael Villate, venezolano, fue contratado para torear en San Cristóbal en 1913, alternando con el Majestuoso, las cuales fueron las salidas, o presididas, estas corridas, por el general Eustoquio Gómez. Esa es parte de la historia que tenemos de la Feria de San Sebastián en territorio tachirense. Desde la mera etapa del Tachira, reportó para ustedes Zahid Cárdenas.